¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Y este vídeo va a ser rapidito, es un vídeo extra de hecho, o sea que esta noche vais a tener un vídeo del Hard World En el que bueno, vais a ver dos formas de raidear sin usar C4 Pero ya digo, este vídeo va a ser rapidito, simplemente que sepáis que tenéis aquí un sorteo de un Rust, un CSGO, un Left 4 Dead 2 y 10 claves random Tenéis el link para participar en la descripción, es un concurso parecido al que ya hemos hecho otras veces En el que bueno, se trata de conseguir cuantos más puntos más posibilidades No ganará el que más puntos tenga, sino que simplemente tendrá más posibilidades de ganar Que bueno, cada punto se consigue pues bueno, retuiteando un Twitter que pone aquí, suscribiéndose a mi canal O al de Juegos de Survival o al de ManuCraft Y bueno, este es un sorteo hecho por Juegos de Survival en el que bueno, también participamos yo y ManuCraft Así que bueno, simplemente ya sabéis, entráis en el link que tendréis en la descripción para participar en este concurso Y no os perdáis esta noche el vídeo que voy a subir del Hard World porque bueno, van a haber más risas que... que para qué Así que bueno, espero que os guste este sorteo y como siempre, ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah!